Y en el barrio sindical en el oriente de Cali funciona un club de patinaje con mucha persistencia, se trata del club Relámpago, veamos. En Cali el patinaje es uno de los deportes más fuertes de la ciudad y Relámpago es un club de patinaje que les inculca a los jóvenes la práctica deportiva con un enfoque de alto rendimiento. Este club lleva ya más de 10 años formando jóvenes en el barrio sindical. Nacimos en el barrio sindical, la Secretaría de Deportes se crea o hace una pista en el barrio sindical, los padres de familia del barrio pues me llaman para que iniciemos el proceso. Empezamos como una escuela de formación deportiva y pues con el tiempo se creó el club Relámpago y lo constituimos como club, afiliándonos a la liga y tomando deportistas ya de alto rendimiento. Este club busca inculcar el aprovechamiento del tiempo libre y la práctica deportiva a los jóvenes en el oriente de la ciudad. Que aprovechen el tiempo libre, que hagan deporte, si es patinaje mucho mejor, pero si no es patinaje que practiquen cualquier deporte, que el deporte desvía, eso es algo excelente. El club se prepara de manera constante para afrontar distintos torneos a nivel local y nacional. Nosotros hacemos un programa como especialización con el fin de que los pelados se enfoquen en el alto rendimiento, este es el proceso que hacemos con los niños de acá de la liga. Ahora en junio tenemos el nacional de menores y en el mes de julio el nacional de transición, que son los dos eventos que tenemos cerquita. Preparándonos para eso, el nacional de menores es en Buga, transición estamos esperando, creo que es en Medellín, esa es la preparación que estamos haciendo ahora. Relámpago espera tener gran protagonismo en la ciudad y que los jóvenes que lo integran tengan mayor participación en torneos y campeonatos nacionales e internacionales.